El jardín El jardín es la alegría, Cádiz es la florinada Y el jardín es la alegría, es la tacita de plata Donde bebe Andalucía, cuando pasas entraña por puerta tierra Siempre van tus pestañas pidiendo guerra Y por eso saca ahí, tanta española en las playas de Caí Dicen las olas, la, 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 la El andar de gazela, dejo por calle Derramando canela, vas por la calle Y al mirar tus ojazos como paroles Todos dicen al paso, ole con ole De seguro que estaría si en España me perdiera De seguro que estaría en Jerez de la frontera Donde bebe la luz del día Cuando pasas entraña por puerta tierra Siempre van tus pestañas pidiendo guerra Y por eso saca ahí, tanta española en las playas de Caí Dicen las olas, la, 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 la El andar de gazela, dejo por calle Derramando canela, voy por la calle Y al mirar mis ojazos como paroles Todos dicen al paso, ole con ole De UH, ANDREA ¡Que es la invitación! Gracias por ver el video.